Ya estamos de regreso en esta mañana del jueves uno de agosto. Gracias por compartir con nosotros. Recuerden recomendar nuestro canal de YouTube. Ustedes también suscribirse. Luna TV canal cincuenta y tres. Estamos en todas las redes sociales. Tenemos nuestro portal donde se transmiten los programas en vivo y también pueden leer las diferentes informaciones a nivel nacional e internacional en lunatv.deo. También descargar nuestra aplicación que la pueden en cualquier dispositivo móvil la pueden descargar y estar siempre en cualquier momento entrar para ver lo que está pasando en Luna TV, el canal de los campeones. Decretos nuevos ayer ya hoy a unos quince días de la tomada de posesión del nuevo mandato del presidente de la república y también de los nuevos legisladores, diputados, senadores de diferentes partidos, pero en una gran mayoría pertenecen al partido revolucionario moderno que es el partido oficialista en este momento. Vimos la despedida la semana pasada de congresistas de vieja data y otros que nada más tenían un periodo y que no van a no repitieron esta vez y se estaban despidiendo entre lágrimas. Entonces ahora van a entrar los nuevos para este en esta ocasión desde el gran desde el teatro nacional la toma de posesión del presidente de la república Luis Abinader donde yo creo que vamos a ver un despliegue como si fuera un desfile de moda en vez de una actividad de esta magnitud que merece la solemnidad y el protocolo. Pero ya eso se olvidó, se habló, como quiera fue aprobado para que se y se haga en el teatro nacional de la república dominicana en vez de hacerse en el senado de la república como es costumbre y como estipulan las normas esto se varió para complacer al presidente de la república y a su grupo que dicen que tienen muchos invitados y que no cabían en el congreso nacional. Pero bien, entre los nombramientos que se hicieron ayer fueron dos, está, bueno, vamos a decir tres porque hubo, porque al hijo a que lo cambiaron de posición. Jesús Vázquez Chu, que es el actual ministro de interior y policía, fue cambiado entonces como cónsul de New York. El martes habíamos hablado aquí, mi compañero Richard García había dado una lista de personas que iban a ser nombradas en nuevos cargos y que por ejemplo a Farida iba a ser nombrada, pues así mismo fue. Como habíamos hablado en el programa. Chu Vázquez es nombrado cónsul de Nueva York, entonces ahora el hijo a que pasa a ser asesor en agricultura. Chu tiene, es el ministro de interior y policía que ahora ocupará a Farida Raful, vamos a hablar también del nombramiento de Farida. Estas designaciones entrarán en vigencia el 16 de agosto próximo. El presidente de la república, Luis Abinader, designó a Jesús Vázquez Martínez como nuevo cónsul de New York en los Estados Unidos, y el hijo a que se entonces pasará a la parte de agricultura como asesor. La designación está emitida, contenida en el decreto 420-24, en el que también se eligió a Jaques como asesor en materia de agricultura del poder ejecutivo. El hijo Antonio Jaques fue designado a título honorífico. Durante su tiempo como cónsul, Jaques desempeñó un papel crucial en la representación y apoyo de los ciudadanos dominicanos en el extranjero. Dice la nota. Achú te diga bueno, de ministro a cónsul, mire señores, de ministro de interior y policía. Lo que se mueve en el consulado de New York no se mueve para nada en el ministerio de interior y policía que es la república dominicana. Sí tiene la facilidad de más nombramientos, que es lo que buscan muchos funcionarios, poder nombrar para así tener un grupo de seguidores que si en un momento dado aspiran a una posición, a un cargo electivo político, pues esa gente vote por ellos. Eso es lo que se da aquí. En el caso de Achú, pasa entonces tal vez de tener muchas personas nombradas ahí en el ministerio de interior y policía a ser cónsul de New York, pero el manejo económico que se tiene en el consulado de Nueva York, en Estados Unidos, no es ni parecido a lo de aquí. O sea, es mayor, es un flujo, entendemos que es un premio que le están dando a Achú Vásquez, nombrándolo como cónsul en New York, aunque usted lo pueda ver tal vez menos por el caso de que ya no es ministro. En el caso de Elígio, bueno, de estar en una cojoca, que dicen los dominicanos, ¿verdad? Manejando mucho dinero, pues pasar a ser asesor honorífico, ahí la cosa cambia. Pero bueno, Elígio Jaques duró cuatro años disfrutando bastante de las mieles del poder en New York, o sea que el presidente parece que está moviendo las cosas para así, con placer, digo yo, a todo el mundo. Entonces, Farideh Raful, que se había hablado muchos cargos para ella, entre eso, ese se ve mencionado, lo hablamos aquí el inicio de la semana, de que podía ser nombrada como ministra de Interior y Policía, que hay que decir que es la primera vez que una mujer ocupa esta posición en la República Dominicana. Una posición desafiante, peligrosa, muy peligrosa, que ponen en las manos de Farideh Raful, donde muchos podríamos tal vez creer que la iban a nombrar en algo más light, por ejemplo, como se hablaba en la cancillería. Sin embargo, el presidente de la República la nombra. Y mucha gente ha dicho que esto en vez de un premio es un pastel envenenado para la señora Farideh Raful, porque sabemos la problemática, las situaciones que hay aquí, que no se resuelven de la noche a la mañana, con la parte de la seguridad ciudadana. Entonces, por eso muchos piensan que en vez de un premio para que Farideh sigue siendo maltratada por su propio partido, porque esto en vez de un halago, representa un gran reto, compromiso, y que es peligroso para Farideh Raful, que quedó designada ayer como ministra de Interior y Policía para este nuevo periodo del dos mil veinticuatro al dos mil veintiocho. En ese tiempo también puede ser cambiada, pues nadie sabe. Farideh tuiteó, sí, porque presidente, la modalidad de Luis Abinader estará a conocer estos decretos a través de la red social Twitter y también en el canal de WhatsApp. Ahí lo sigo yo allá, Abinader, y ahí ya vemos lo que él publica. Farideh dice, tras decreto, acepto el desafío del presidente. Ella misma lo sabe, que es un desafío, sobre todo para una mujer siendo la primera en la República Dominicana, que por el hecho de ser mujer, no quiere decir que salga más floja, cuando viene a verlo puede dar un gran susto. Farideh tiene condiciones para cualquier cargo, yo diría, en la República Dominicana, experiencia política, fue diputada por el Distrito Nacional, y actualmente todavía es senadora por el Distrito Nacional, aunque ya la legislatura pasó, esto se entregará, será el dieciséis de agosto. Hay que ver el desempeño de Farideh, ella publicó a través de su cuenta oficial de X, que acepta el desafío de ser la nueva ministra de Interior y Policía. Acepto el desafío presidente con humildad y conciencia patriótica, escribió Farideh Raful. También agregó que continuará ejecutando la reforma policial en la institución, afirmó ante el país el compromiso de avanzar en el proceso de reforma policial, las políticas en defensa de nuestro territorio, y el fenómeno del respeto y orden social en favor de la seguridad. Eso escribió Farideh Raful, quien es actualmente la senadora del Distrito Nacional, pero ya, ya nombrada como la nueva ministra de Interior y Policía, que repito, es la primera vez que la República Dominicana tiene una mujer en este cargo, y es Farideh que lo ocupa, Farideh que fue, que sacrificó, o la sacrificaron en su candidatura como senadora del Distrito Nacional. Hoy, los resultados podían ser diferentes, aunque Farideh perdió un poco de credibilidad, hay que decir que tenía sus seguidores y tenía más gente que Guillermo Moreno, y fue demostrado. Fue demostrado porque Guillermo perdió del candidato de la Fuerza del Pueblo, que en ese momento era Omar Fernández, quien ya es, va a ser el nuevo senador en la capital, Distrito Nacional. Por otra parte, los policías y los bomberos tendrán descuentos en farmacias del país. Un 23% de descuento tendrán los policías y los bomberos en las principales farmacias, no en todas, porque esas son a veces las grandes cadenas, es que se puede hacer ese tipo de acuerdo. El acuerdo firmado por el ministro de Interior y Policía, Chubasquez, y empresarios del sector farmacéutico del país, se garantizó que los policías, bomberos tendrán un descuento de hasta un 23% en las tres principales farmacias del país. En encuentro con la prensa, los representantes de las farmacias CAROL, los Hidalgo y GBC suscribieron el acuerdo que, según explicaron, se suscribe dentro del marco del proceso de dignificación y modernización de la Policía Nacional. Los descuentos para los uniformados en todas las sucursales del país de las farmacias medical GBC son de un 23, en la CAROL hablamos de un 20 y en los Hidalgos de un 10%. Vázquez Martínez afirmó que pedir ayuda para comprar una receta de estos servidores públicos quedó en el pasado. Ya en la parte final, Chubasquez, dando los últimos retoquitos, ¿verdad que sí? Que yo decía ayer, aquí en el programa, antes de conocer el nombramiento de Chu, que me parecía raro que aquí, por ejemplo, en Santiago, donde está esta plata televisora, había policías en diferentes comercios desde antes de ayer y en los bancos comerciales de Santiago, en el frente de dos policías he visto. No sé si fue ya para terminar y poder poner eso en su hoja de vida, en su gestión como ministro de interior y policía y entonces ayer se firmó este acuerdo entre estas diferentes farmacias. ¿Qué hay que decir? Que hay dos que son las que se están adueñando de las demás farmacias pequeñas del país, porque donde usted ve encontrar una farmacia que se llamaba María, ahora usted encuentra que se llama de una de esas que mencionamos hace un ratito, están comprando todas las farmacias pequeñas y se está quedando el país con un par de franquicias a nivel nacional. Entonces, en la GBC tendrán un 23 por ciento los bomberos y policías de descuento en la en la CAROL un 20 y en los hidalgos tendrán un 10 por ciento. Entonces, me imagino que ya los policías y los bomberos le explicarán cómo será el protocolo para ellos ir a un centro, a una farmacia a poder disfrutar de ese descuento, me imagino que presentando su carnet de la institución que sea tanto los bomberos como la policía, entonces recibirán este descuento. Que esto funcione, queremos que siga mejorando la calidad de vida de los bomberos y los policías, que falta mucho todavía por mejorar, porque son seres que se exponen a arriesgarse, a arriesgar sus vidas y a dejar a sus familias solas por cuidarnos a nosotros, sí, porque así como hay policías corruptos, hay policías que hacen una gran labor, y de los bomberos ni decir, los bomberos nunca han sido dignificados en la República Dominicana. Entonces, qué bueno que se está comenzando a cambiar esa parte en la República Dominicana con esas instituciones, con esos miembros de esas instituciones que hacen un excelente trabajo. Por otra parte, empleados, ex empleados de Falcondo realizan incendio de velas en demandas de pagos atrasados. En enero de este año, Falcondo anunció a los trabajadores la suspensión de los trabajos de contrato. Familias y empleados pensionados de Falcón Bridge Dominicana, Falcondo, realizaron un incendio de velas en el monumento a Niana Vargas la noche del miércoles, hace anoche, en reclamo al pago de sus quincenas atrasadas, y sus prestaciones laborales de los años trabajados. Dichos empleados afirman que es la última actividad pacífica que ellos reclaman, que de no dársele lo que se le debe a ellos, el derecho que ellos tienen de exigir su pago, pues será diferente la situación. Lo que pase de aquí en adelante, muerte y heridos, será responsabilidad directa de la empresa Falcondo y del Estado Dominicano. Un hombre sin sustento para sus familias se convierte salvaje. Así expresaban ellos ayer en este encendido de velas. Manifestaron que esta situación tiene quiebra a más de 46 empresas que les servían a la minera de Bonao. Repito, empleados exigiendo el pago de quincenas en Falcondo. Ayer hicieron encendido de vela noche, exigiendo sus prestaciones, sus quincenas. Dicen que de no ser así, pues irán entonces ya de una forma más violenta a reclamar sus derechos que tienen como trabajadores. Ojalá y que realmente pues esto no llega hasta ahí, no llega hasta ahí, se pueda, le puedan hacer el pago, le hagan el pago, cumplan con este compromiso y con este deber. El tema de Venezuela sigue caliente, seguirá por mucho tiempo, ya van más de 20 muertos heridos, murió un menor también entre estos enfrentamientos, vamos a llamarle. Hemos visto, ayer pusimos videos de cómo hay dirigentes, diputados de allá, como de un vehículo a otro lo montaban de una manera salvaje. La comunidad internacional sigue exigiéndole la presentación de las actas a la institución que se encarga de la parte electoral en Venezuela. La OEA también se ha pronunciado y es lamentable la situación que se está viviendo en Venezuela, lo que la gente está sufriendo y ahora cerrándole más fronteras. Claro, yo me imagino que esto será pasajero, que llegará el momento en que se llegue a arreglar con esos países que han dado su opinión, lo que más de ahí no se puede hacer. Usted puede opinar, usted puede pedirle transparencia que presenten las actas, pero los dominicanos, por ejemplo, no pueden obligar al gobierno venezolano o los mexicanos y así, pero esperamos que esto pueda resolverse de la mejor manera. Lamentablemente, al final, quienes sufre son la gente del pueblo, esa gente que está harta de la situación, de las precariedades, de la hambruna, del robo de los sueños de muchos venezolanos por parte de esta dictadura que reina en Venezuela. Vamos a pasar a comerciales y en breve hablamos de más de este tema de Venezuela y otras informaciones. venezolana. ¡Gracias!